Victoria, hola. A ver, ¿quién más conozco? ¿Quién más conozco? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, Sufi. Hoy día voy a hablar acerca de Puberasist Learning. Para darles contexto, este es un proyecto que me interesa mucho desde ese plazo, si me ve. En realidad, me he olvidado de colocar algo en estas diapos, pero les voy a presentar un avance de algo que se está trabajando que me parece excelente. Miren, esto es parte de un programa grande, que no quiero que lo tengan en cuenta, pero vamos a hablar de educadores en pares. Un educador médico es definido de muchas formas, pero quiero tocar las cosas que me gustan de educar, o las definiciones que me parecen interesantes. La primera es que educar es ayudar a otro a aprender algo más rápido de lo que haría solo. Aquí el educador es como alguien que potencia, otra es el que hace las cosas difíciles, fáciles, el que las hace fáciles es el educador, que es prestarle un poco a alguien nuestra co-regulación, y ahora ya tenemos mucho mejor eso, o incluso compartir la misma teoría de la mente con esa persona que me parece súper brutal. Pero la que más me gusta y la que más ha marcado mi formación en los últimos años es esta que dice, Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Esto quiere decir que la educación no es algo que sucede en un momento determinado. La educación es algo que ocurre siempre. Por eso tenemos cosas planificadas, y luego tenemos cosas que están ocultas en todo lo que hacemos. Esto es brutal porque nos permite entender que en el proceso de educar, el educador y el estudiante son los que se educan, y es por eso que viene este concepto de peer-assisted learning o educador en par. Un educador en par es aquel estudiante de un mismo nivel cognitivo, o sea, intelectual, o sea, en formación académica en realidad, y social, que forman parte de un mismo grupo social que se apoyan entre ellos. Entonces, pares no solo son estudiantes, pares también son docentes, pares somos residentes, pares es la persona con la que vas a comprar el mercado, quizás todos en el mismo nivel cognitivo y social somos pares, donde no hay una relación de poder muy marcada. Entonces, la educación basada en pares es cuando un estudiante de un programa ayuda a otro a aprender. Podría ser útil en ambientes con escaso personal docente, Perú, docentes no capacitados, Perú, Latinoamérica, el mundo, porque el problema que tenemos acá de que docentes no saben educación médica no es solo de acá, es un problema a nivel mundial, en realidad es algo que llamamos wicked problem in medical education, y la educación basada en pares va a ocurrir, y va a seguir ocurriendo, es algo inevitable, es algo que va a pasar siempre, porque los humanos aprendemos todo el tiempo. Entonces, ¿qué dice la evidencia de la educación basada en pares? Y para esto, me hubiera gustado poner la umbrella review que hemos trabajado, pero les pongo las revisiones sistemáticas que hemos incluido. De arranque les cuento lo siguiente, la mayor parte de revisiones sistemáticas que se han hecho con educación asistida por pares son de baja calidad. Entonces, de arranque ya sabemos que EBP tiene reviews de baja calidad, hasta que en el año 2023, un señor que se llama Zhang, como todo educador médico de China, hizo una review muy excelente en la que plantea lo siguiente. Él es la mejor review hecha hasta el momento, y sugiere lo siguiente. Sugiere que la educación basada en pares es superior en términos de educación de habilidades que la educación de docentes, pero es no inferior a la educación brindada por docentes en aspectos teóricos. Pero no ajustó por muchas cosas. Sin embargo, aquí la misión de la educación asistida por pares no es que sea mejor, es que sea no inferior a la que es por docentes. Entonces, usualmente esto se termina evaluando en forma de COES o en forma de exámenes de opción múltiplo o exámenes escritos. Entonces, lo que yo les digo con esto es que hay evidencia de que dice que la educación asistida por pares es igual de efectiva y no inferior que la educación por docentes, cuando es estructurada. Sin embargo, no sabemos si estas intervenciones se han hecho con pares entrenados o pares no entrenados. Asumimos que son pares entrenados. Pero entonces, si tenemos eso en cuenta, deberíamos hacer un estudio aquí en Perú y tener en claro para qué sirve y para qué no. Por lo tanto, la educación en pares existe y lo mejor que hay que hacer es estandarizarla. Se requieren estudios controlados y laterizados en nuestro medio para tener una mejor visión, para ver en qué funcionan, porque los estudios que se han hecho en otros lugares han tenido en cuenta docentes clínicos que tenían formación. ¿Cómo es cuando no hay formación y alguien es autodidacta en educación? No lo sabemos. Se requieren evaluar desenlaces más significativos desde un punto de vista educativo y en salud. Y con esto hago referencia a desenvolvimiento en el ambiente de trabajo o qué tal si en este programa de pares la calidad de ciertos cursos aumenta. Entonces, a eso me estoy haciendo referencia. ¿Y qué hay sobre la capacitación de educadores médicos? ¿Educar a alguien sirve en algo? O sea, si entra en un par, ¿me sirve? Y la respuesta es sí. En efectividad, en ganancia, en conocimiento y habilidades. Puedes usar la educación de educadores médicos, o sea, le llamamos faculty development o desarrollo de facultad para mejorar la enseñanza, evaluación, diseño curricular, liderazgo, mentoring y coaching. Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces, hasta aquí quiero que tengamos algo en claro. La educación asistida por pares es cuando dos personas de un mismo nivel cognitivo y social se apoyan. Segundo, esta ocurre y va a seguir ocurriendo. Tercero, lo mejor es estandarizarla. Y cuarto, la evidencia actual dice lo siguiente, que la educación asistida por pares es tan efectiva como la educación con docentes. Pero, eso lo dice para el primer mundo, no para nosotros. Así que tendríamos que descubrirlo. Los invito a descubrirlo en el futuro. El módulo 2 habla acerca de educación médica basada en competencias. El módulo 1, clase 3. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque cuando ustedes forman a sus pares o sus compañeros tienen que tener en cuenta que la educación médica basada en competencias es como su nombre lo dice, competencias. Y alguien competente es aquel que puede cambiar la realidad. Y con cambiar la realidad no digo cambiar el Perú, digo que antes había una cosa y ahora hay otra. Que antes no había un diagnóstico, ahora hay un diagnóstico. No había una historia clínica, ahora hay una historia. Eso es cambiar la realidad. Es enfocada en competencias y en el estudiante, mientras que la educación tradicional, que probablemente a las que han estado expuestos es en el tema y en el docente. La educación médica basada en competencias se centra en el logro de la competencia, mientras que la otra se centra en el tiempo. La educación médica basada en competencias se forma por evaluación formativa. O sea, la evaluación es un proceso para aprender. En palabras de alguien muy sabio, en realidad la educación debería ser transformativa en la que se cambia la identidad de la persona. Y está guiada por necesidades de la sociedad, mientras que la otra está guiada por el currículum. Hay múltiples competencias, hay múltiples métodos para hacer competencias. Este es uno que plantea Alan Bat. Alan Bat es un educador médico, paramédico en realidad de Monash, que hace algo excelente, se bloquea y Alan Bat dice voy a estandarizar la forma de evaluar competencias y diseñar modelos de competencias. Hace su primer Scoping Review para ver cómo se diseñan modelos de competencias. Hace un Scoping Review de todos los modelos de competencias y luego plantea este Six Step Competency Framework, que es un modelo en el cual él plantea cómo hacer un modelo de competencias. Y es lo que hemos hecho en este pedazo Simep hace poco. Y estoy muy feliz de enseñárselos. Entonces, las competencias son la mezcla o la amalgama de habilidades, conocimientos y actitudes que un aprendiz debe tener al terminar su entrenamiento. Y entrenamiento puede ser un curso, un taller, puede ser toda la formación, pero solamente una competencia se termina formando en más de dos cursos. Para Albanece, las competencias se enfocan en el producto final de la instrucción. O sea, ¿qué es lo que quiero que salga alguien cuando lleve un curso de infecto? Que diagnostique pacientes con X cosa. Entonces, todo mi curso debería estar orientado a ese diagnóstico. ¿Qué es lo que requiere alguien para diagnosticar? Conocer el razonamiento clínico, conocimiento esencial de enfermedades infecciosas y resolución de casos. Listo. Recolección de información también. Interpretación de pruebas. Entonces, el sílabus ya no se hace en base a un temario, se hace en base a las competencias. Las competencias reflejan expectativas externas, o sea, de alguien más, de la sociedad. ¿Qué tal si seguimos formando médicos en enfermedades raras y no los formamos en lo más frecuente que podría ser depresión o ansiedad o alcoholismo? Entonces, a eso. Las competencias se expresan como conductas medibles. Que alguien sepa algo es medible, pero que alguien pueda hacer algo y pueda ser observable es mucho más medible. Es por eso que las competencias también son observables y medibles. Las competencias no dependen del logro de otros estudiantes. Esto reduce un montón este aspecto de que alguien se compara con otra persona y para que tú pases de año tienes que haberle ganado a tus compañeros. Ya acá no ocurre eso. Como el meme de Wakanda, aquí no hacemos eso. Y las competencias deben informar a los estudiantes sobre qué se espera de ellos. ¿Cuál es el futuro de los estudiantes? O sea, es instinto decirles van a entrar al programa de hermano mayor que decirles al entrar al programa de hermano mayor para retirarse y para terminar y para tener su certificado hay cinco áreas, hay cinco cosas que tienen que hacer. Es más fácil, ¿no? Ya sabes qué tienes que hacer en programas de residencia, educación médica de pregrado y demás. Las competencias en la acción son estas. Estas son las del perfil del MINSA y estas son las de ACGME. Si se dan cuenta son por niveles. En CPA hemos trabajado algo similar. Y las competencias son el nexo al resto de actividades. O sea, cuando ustedes diseñan algo para sus pares piensen en qué competencias quieren desarrollar en ellos. Comunicación efectiva. Entonces, ¿qué es lo que tienen que enseñar? Habilidades básicas clínicas. ¿Cuáles son las que tienen que enseñar? ¿Cómo las van a enseñar? ¿Con simulación? ¿Con maniquís? ¿Con demostraciones? ¿Sólo con bases teóricas? ¿Es suficiente? Quizás no, ¿no? Si quiero enseñar que alguien interprete hagas, ¿cómo lo voy a hacer? Dándole una teoría de cómo interpretarlos o probablemente poniéndole casos. Y también hay métodos de evaluación. ¿Cómo se asegura que alguien interprete un haga? Que haga un informe, haga un reporte. Que me simule que lo está registrando en la historia clínica. ¿Cómo me aseguro que alguien resuelva problemas? Que alguien sepa razonamiento clínico. Pues, lo hago hacer una simulación y luego lo evalúo con una rúbrica. Entonces, la idea de aquí es de que vayan al curso de 6D Curriculum de Kern que dictamos en CPA, chequenlo y vean cómo una competencia es la que dirige todo el proceso educativo. ¿Y cómo integramos competencias? Y para eso venía con ustedes. Las actividades profesionales confiables son unidades de tareas profesionales que pueden ser confiadas a un individuo cuando esté demostrado competencia necesaria para ejecutarla sin supervisión. O sea, imagínense, ¿qué es lo que un educador médico o un educador en par dentro de CPA debería hacer? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que debería tener todos si los tuviéramos que formar para que hagan una cosa o cinco cosas? ¿Cómo integramos competencias? ¿Qué tal si una de ellas es que ustedes abogen por la calidad educativa? ¿Cómo nos aseguramos de formarlos en eso? ¿Tenemos que enseñarles a hablar? ¿Tenemos que enseñarles trabajo en equipo? ¿Tenemos que enseñarles colaboración con otras personas? ¿Tenemos que enseñarles calidad educativa? ¿Tenemos que enseñarles métodos de difusión? Entonces, son hartas competencias que se integran en una actividad. Me gustaría que tengan esa visión. Este es un EPA para integrar principios y habilidades de psicofarmacología en el cuidado del paciente. Es un EPA de psiquiatría. Un EPA comprime muchas competencias y son hartas las que se tienen que lograr antes de que alguien demuestre el EPA. Lo hace más fácil porque quiero que lo vean como una casa y cada vez que consiguen una competencia o un nivel de logro van creando su casa y cada EPA es una casa. Entonces, mi recomendación es la siguiente. cuando tengan que hacer alguna de esas actividades siempre comiencen desde los objetivos de aprendizaje. Vayan a las actividades y luego a la evaluación. O sea, si hacen esto, les juro que la educación médica es sencilla. Educar es fácil porque ya tienes claro qué es lo que quieres enseñarle a la otra persona. Ya sabes cuál es la mejor forma de enseñárselo y luego sabes cómo evaluarlo o cómo asegurarte que lo ha hecho. Y esto lo pueden trasladar a pacientes. ¿Qué tal si quieren enseñarle a un paciente a usar un inhalador? Mi objetivo es demuestra el uso de su inhalador de manera correcta. ¿Cómo lo enseño? Demostrándose. Y hago lo que lo haga dos veces en una simulación. ¿Cómo lo evalúo? Pues me aseguro que siga todos los pasos que le he enseñado y los marco. ¿Cómo hago que se autoevalue? Le doy esa lista. Ese pensamiento es lo que modifica quizás toda nuestra práctica educativa y es lo que debería guiarla en realidad. Entonces, ahora les voy a enseñar lo que guía, bueno, lo que va a guiar hace pedazos que es algo que me encanta, me gusta. Vamos a enseñárselos para que vean que la educación médica quizás va un poquito más allá de simplemente es enseñar sino que aborda algunas cosas mucho más interesantes. No sé si pueda ponerlo ahorita acá, déjenme ver. Esto está como a aprox. Vamos a verlos. Aquí estás. Aprox1, aprox2, aprox3. Quiero que lo usen como guía cuando van a ser pares con sus compañeros para que lo puedan luego derivar. ¿Aquí estás? No sé si pueden ver el aprox1. El aprox1 es este. Entonces, una de las cosas que un educador en par debería hacer o podría hacer, o sea, no es que sean expertos en educación, es que defiendan la importancia de la calidad educativa y eso hace referencia a qué es calidad educativa, es brindar el mejor servicio posible con el menor número de riesgos. Puedes asegurar que el usuario o la persona reciba lo mejor que puede recibir y se exponga a los menos riesgos posibles y promuevamos el valor entre los colegas que tenemos, entre líderes institucionales y partes interesadas. Este aprox, que es la actividad profesional de un educador en par, describe el proceso de defender y promover la calidad educativa y para eso hay cosas que tiene que hacer uno, identificar oportunidades estratégicas para promover la calidad, la reforma curricular de una universidad o la culminación del semestre y la evaluación de cursos, comunicar de manera efectiva la importancia de estándares y evidencias de la calidad educativa. ¿Cómo hago flyers? ¿Cómo se lo comunico a alguien que sabe más que yo? ¿Acaso voy a ir a decirle tú haces malas cosas, no puedes hacer educación médica? No. Entonces, estimula a colegas, líderes institucionales y partes interesadas a evaluar la calidad educativa. ¿Cómo invitamos a la gente a comprometerse? Que son también partes de hacer advocacy, ¿no? Desarrollar y proponer planes para mejorar los cursos o programas de Cpedazos y MEP. ¿Los cursos tienen objetivos? ¿Cómo los mejoramos? ¿Cómo mejoramos el método de enseñanza de estos cursos? Participa activamente en reuniones de comités sobre temas de calidad educativa, estas reuniones. Entonces, este APROC se centra en promover la calidad educativa en Cpedazos y MEP. Más que eso, luego voy a enseñarles el APROC 2. Esto es producto de conversar con un montón de educadores médicos de todo el Perú y los PAS presidentes del grupo de Cpedazos y MEP desde la época de Christopher Alarcón hasta la actualidad en realidad y PAS presidentes del proyecto Hermano Mayor, ¿no? Otra vez, planifica, monitoriza y reflexiona sobre su proceso de aprendizaje. Entonces, algo que me interesa a mí, en realidad, la persona que propone este APROC y luego todos votamos es Miguel Pinto, que describe el proceso de aprendiz adaptativo mediante el ciclo de aprendizaje autorregulado, o sea, que ustedes puedan auto-evaluarse, ver dónde están mal, desarrollar un plan, implementar técnicas efectivas, monitorizar su progreso, recopilar y presentar evidencia de sus logros y reflexionar sobre sus logros, ¿no? Espero que cuando se implemente esto yo pueda hacerle seguimiento a algunos de los hermanos mayores que entran en este beta o proyecto, ¿no? Luego tenemos el siguiente, que es uno que me gusta bastante, que, si se dan cuenta, a mí me gustan más los de evaluación que otros. Este es el de que brinda retroalimentación, que es feedback, ¿no? Va desde identificar oportunidades apropiadas para brindar retroalimentación en el contexto y momento adecuado. O sea, los pares pueden darlas y es mejor que la den los pares. Preparar un ambiente seguro y confidencial para la sesión de la retroalimentación, desde decir, este es un lugar seguro, voy a darte retroalimentación en base y las conductas que has tenido. Sin embargo, si digo algo que es ofensivo, por favor, no lo tomes personal, soy yo aprendido. Eso reduce un montón de carga en los estudiantes. Aplicar una metodología específica de retroalimentación como Pendleton, feedback reverso o feedforward. Facilitar la reflexión del par sobre la retroalimentación recibida. Entonces, ¿cómo ustedes luego van a poder ayudar al par a que vea que está mal en algo y redireccionarlo? Y luego colaborar con el par para establecer un plan de acción. Porque esto quizás es algo que se necesita bastante y que muchos de ustedes, por lo que muchos de ustedes hayan entrado al proyecto hermano mayor, que es que no tenemos una guía. A veces en la universidad no todos tenemos mentores y a veces el par tiene que volverse en el mentor. La PROC 4 que me parece súper interesante que es el de evalúa a los estudiantes con métodos adecuados. Ojito que no dice diseña instrumentos. Ese es otro PROC que no es esencial. Que es analiza los objetivos de aprendizaje y el contexto educativo. Selecciona métodos de evaluación formativos alineados con los objetivos de aprendizaje. O sea, decimos formativos porque son evaluaciones para aprender, no son evaluaciones para castigar ni para marcar. Diseña instrumentos de evaluación considerando claridad, dificultad y cobertura. Entonces, es diseña algunos, no es diseña todos. Revisa instrumentos de evaluación con colegas o expertos en evaluación. Que en este caso es la mesa que probablemente vaya a seguir apoyándonos en ese pedazo. E implementa la evaluación asegurando condiciones adecuadas y equitativas para todos los estudiantes. Y analiza e interpreta resultados de la evaluación. Ese es el PROC que más me gusta a mí. Y luego está ese otro PROC que es aplica métodos de enseñanza activas en el aula. Y para eso tenemos un paper para ustedes. Este PROC describe la selección, diseño e implementación de métodos de enseñanza activas. Ahorita yo estoy en una clase magistral porque es lo que puedo hacer ahorita. Si fuera presencial, nos vemos en lince y hacemos asistida por pares o conversaciones en grupos. Pero de aquí vamos desde adaptar objetivos de aprendizaje de core curriculum. Core curriculum es algo que probablemente vayan a tener en CPA un par de tiempo. Diseñar objetivos es difícil, pero imagínense que hay gente que ya lo hizo, sociedades inmensas. Entonces es agarrar esos objetivos y usarlos. Seleccionar métodos de enseñanza adecuados para los objetivos. Hay asesores en simulación ahora en CPA, si no me equivoco. En métodos activos que son en el aula que sería yo. En educación clínica lamentablemente todavía no hay, espero que haya. Luego diseñar el material para el método de enseñanza seleccionado. ¿Qué es esto? ¿Qué es tu pres? Evaluar el material de enseñanza de acuerdo a listas de verificación. Hay listas para los métodos de enseñanza que usen. Implementar el método de enseñanza seleccionado y evaluar la efectividad del método de enseñanza. Entonces, lo que quería comentarles hoy día era eso, de que ser un educador en par no estaba operacionalizado hasta el día de hoy. Lamentablemente es difícil operacionalizar cosas, pero con el esfuerzo de Stephanie Albroñaña mi persona y más educadores médicos se puede operacionalizar que sea un educador en par porque el objetivo es que ustedes luego progresen y espero, espero de todo corazón que puedan acompañarnos en este proceso de cambiar la educación médica peruana. En resumen, hoy día hemos visto algunas cosas. La primera era que un educador en par es alguien que tiene el mismo nivel que tú, cognitivo y social. Segundo, la educación en pares sirve y es igual de efectiva que la educación por médicos, docentes, expertos, incluso más en habilidades clínicas. ¿Por qué? Porque uno se siente menos juzgado por un par y un par es la persona que más sabe en qué te puedes equivocar. Tercero, la educación asistida por pares hasta hace poco no tenía un core currículum que se debe enseñar. CPEA, SOSIMEP ya tiene cinco habilidades personales confiables clarísimas que ya los han visto. La educación asistida por pares tiene que ir alineada a la educación médica basada en competencias. Una competencia en el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes para cambiar la realidad. El modelo para diseñar modelos es el debate. No nos sirve tanto ahorita, le servirá luego cuando quizás si alguno trabaja conmigo en el futuro. La educación médica basada en competencias requiere de que haya un alineamiento entre la competencia u objetivo en el método de enseñanza y el método de evaluación y esto permea toda la educación, no solo la educación médica. Puse el ejemplo acerca del inhalador y para finalizar teníamos cinco cosas que deberían lograr y que vamos a apoyar para que logremos. Que promuevan la calidad educativa, que guíen ustedes su propio proceso de aprendizaje porque lamentablemente no podemos ser guías si no nos hemos guiado primero nosotros. Dar retroalimentación, aplicar métodos de enseñanza activos y evaluar a otros. Entonces, si se preguntan qué es ser un educador en par y me lo preguntan a mí ahora, yo les voy a decir el paper que hemos hecho en este caso si me dice esas cinco cosas y probablemente es el único paper que hay sobre eso. Así que agradezcanle mucho a Stephanie por haber apoyado en el desarrollo de ese modelo de competencias de educación asistida por pares que no hay y he leído casi toda la literatura y estoy seguro que no hay. Entonces, eso es todo. Nunca se dejen menospreciar por ser pares porque ustedes hacen que la educación médica sea mucho más factible en lugares en los que a veces no se puede llegar. y felicitaciones a todos los que son pares que están aquí de culminar. Muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, vamos a dar pases a preguntas si es que hay alguna duda por parte de los participantes. En todo caso, pueden hacerlo por día chat o pueden prender su micrófono. No hay ningún problema. por favor y gracias. Puedes intervenir. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor Javier. Buenas noches, Samuel. Bueno, primero gracias por la presentación. Me ha gustado mucho y he aprendido mucho también. Yo soy asesora desde hace tres años, pero bueno, comencé como ponencia, no solo dedicando así, ponencia sin tener como una regulación de lo que yo hacía. y bueno, a día de hoy estando como asesora por par en un programa de mi universidad y también gracias a los workshops de Scope y FMCA me he podido capacitar y poco a poco estoy aprendiendo y tengo una consulta. Quisiera saber si esto de ser asesor por par se vería adecuado si solo se restringe para aquellos alumnos que tengan más dificultad en su universidad. Ya, ese es un tema distinto. Cuando hablamos de estudiantes que no han logrado las competencias y que están en dificultades académicas, no hablamos de educación asistida por pares, hablamos de remediación. La remediación es, como su nombre lo dice, remediar a alguien que está mal para que esté bien o en resumen que ha perdido el rumbo. Así le dice el autor del libro de remediación. Entonces, va a depender de qué vas a remediar, ¿no? Hay formas de, hay remediación para habilidades cognitivas, hay remediación para razonamiento clínico, hay remediación para habilidades de comunicación, para profesionalismo. Hay todo un protocolo para hacer remediación. Primero es obviamente diagnosticar a tu estudiante. Voy a resumirlo ya. Imagino que es conocimiento, voy a asumir que es conocimiento. Lo primero que hay que hacer es que hay que descartar problemas de la atención. O sea, literalmente el protocolo plantea eso. porque si tiene algo de eso tienes que meterlo a evaluación neuropsicológica. La primera, evaluación psicológica. Porque eso se puede arreglar más rápido que otras. O sea, es más rápido que otras y quizás si lo metes a remediación sufre. La segunda es hacer el diagnóstico de dónde está. O sea, aquí tienes digamos tres problemas mayores. El primero es que tiene dificultades en la gestión del tiempo o gestión de sus recursos. Entonces, aquí cosas que sirven para modificar la conducta y mantenerla en systematic reviews han sido diseñar objetivos de aprendizaje del propio estudiante. O sea, que él ponga sus objetivos. Segundo, que crear un calendario con él y verte cada semana para ver si lo está cumpliendo. ¿Ya? Y que tenga una lista de tareas para que pueda ir siguiéndolas. O sea, cosas así súper básicas pero que ayudan un montón. ¿No? Luego de eso, el problema, si no es el problema de gestión de tiempo, el problema podría ser quizás motivación pero motivación lo pongo random porque no creo que alguien que tenga problemas motivacionales entre en un programa de pares. O sea, ahí tienes como que un punto a favor o remediación. Segundo, el segundo problema es conocimiento y es falta de conocimiento. Eso lo puedes evaluar con un examen de entradas de los estudiantes que tengas. En CPAs o CIMEP hay un manual del tutor que es, perdón, manual de trivias. Ahí está el chatbot que recomiendo que usen ustedes. Pídele las preguntas que quieras y créate 20 preguntas y diagnostica si es dificultad de conocimiento teórico o el otro, perdón, claro, dificultad de conocimiento teórico. Pide preguntas directas, o sea, no casos clínicos y luego pide casos clínicos y ve en qué está fallando, ¿no? Entonces, primero, descarta que no sea nada psicológico, luego ve si es gestión de tiempo, si no es gestión de tiempo, es conocimiento, si no es conocimiento, es razonamiento clínico. Razonamiento clínico, yo creo que a estas alturas no debería remediarlo a alguien que está en pregrado todavía, porque, no porque esté mal, sino porque todavía no todos tenemos entrenamiento en razonamiento clínico, ya, esa es la razón. Entonces, probablemente quien deba remediar razonamiento clínico sea un médico R3 o un médico recién graduado, desde mi perspectiva, ¿no? Que es opinión. Entonces, luego de eso, haces seguimiento cada semana a tu coachado o a tu mentee o a tu par y vas progresando, ¿no? Mi recomendación, no tengan más de tres pares si van a ser mentorías. Es muy cargado cognitivamente y emocionalmente de ayudar a alguien y es como tener un pacientito. Así que, sería eso, Ligit. Muchas gracias, doctor Javier. Y, disculpe, respecto a cómo nosotros nos podemos autoevaluar como asesores, podríamos establecer, ¿no? Rúbricas de evaluación para el asesor. ¿Cómo sería? ¿Serían las mismas que las rúbricas para un docente? ¿Cómo se manejaría? Si quisieras hacer eso, yo comenzaría por las actividades profesionales que enseñé. Ahí tienes una opción, pero, por ejemplo, si quieres evaluar feedback, yo creo que sería cuestión de adaptar las rúbricas de feedback que hay. Eso lo evalúa el estudiante o otro par. pero sí, si es factible. Sería diseñarlas siguiendo los aprox que tenemos o buscar rúbricas o listas de cotejo y adaptarlas. Pero sí, sería una excelente iniciativa. Genial. Muchísimas gracias. Listo. Creo que no hay ninguna duda más, doctor. De nuevo, muchísimas gracias. Ah, sí, hay una pregunta por el chat, doctor. Nada, simplemente desde mi perspectiva, desde la mía, si yo tuviera un problema en pares, primero, que no haya desaprobado un curso el par mayor, o que si lo haya desaprobado demuestre que ha tenido buen rendimiento en el último año. Segundo, pasar por una evaluación psicológica. Y tercero, hay un cuestionario que se llama readiness to teach, que es preparación para enseñar. No me gustaría meter a alguien directamente en un programa de pares sin haberlo entrenado porque si no, mermamos a eficacia y luego perdemos a un potencial doceno. Si yo tuviera un programa de pares, haría eso. Obviamente con entrevistas y demás. Pero los requisitos si tú quisieras enseñarle a alguien es lamentablemente no hay un curso per se. Está el de CPEASOS y MEP, puede llevarlo, pero no hay como que un curso de acompañamiento macro, ¿no? Así que atrévete y entrégate a la educación en sitio por pares. El entrenamiento. Creo que mencionaba un curso. Ah, el de CPEASOS y MEP, el que tenemos acá, el de hermano mayor, creo que es, pero espero, espero que este año o el otro podamos tener el nuevo, el que está orientado en estos aprox, pero necesita mucha colaboración con muchas personas. Alberto, tenía una pregunta, Martín. Era, este, acerca de, la cantidad de, de pares, en este caso, bueno, en mi universidad, tenemos que la de Brigitte, tenemos el sistema de asesores y asesorados, ¿no? entonces, usted menciona que la cantidad como que recomendable vendría a ser de tres asesorados, o sea, tres estudiantes en la oficina. Ya, aquí, aquí entras en un campo más amplio. Entonces, tú tienes mentores pares, ya, un mentor par es cuando tú tienes solo una persona, ¿listo? Luego tienes peer assisted learning, cuando tú tienes entre dos a cinco personas. y luego tienes peer teaching, que es cuando tú das clase a más de cinco personas, más de, creo que incluso hasta más de veinte personas. Cuando yo hablo de máximo de asesorados, me refiero a relación una a una persona longitudinal, o sea, por todo el ciclo académico. Ahí, mi recomendación es que incluso comiencen con una o comiencen con tres, tope, porque hacerle seguimiento a alguien es muy difícil. Y justamente, bueno, algo está pasando en mi universidad, bueno, normalmente teníamos este programa, ¿no es cierto? de estudiantes que enseñan a otros estudiantes y antes... ¿Qué universidad, disculpa? ¿Eh? A San Martín de Porres. Ah, súper. Sí. El punto es que normalmente, como lo hacíamos de forma virtual, las sesiones de asesorías enseñaban un asesor a setenta asesorados. ¿No? Y bueno, a veces había lo que vendría intervenciones y tal, ¿no? Pero no era de todos. Además, que no todos ingresaban. Setenta era como que el máximo y bueno, pues treinta aproximadamente ingresaban, ¿no? Y no todos eran tan activos, ¿no? Y ahora hay un cambio, ¿no? Como había mencionado y también nos hace pensar a toda la universidad porque ahora como que se está dirigiendo el programa netamente no a los estudiantes en general como lo era antes, sino a los estudiantes específicamente que están en deficiencia académica, ¿no? Y por eso, este, me parece interesante lo que hablaba de la remediación y tal, ¿no? Que creo que se podría profundizar, pero no sé si eso sería también, no sé si sería el comino correcto para que un programa de asesoría por varios, ¿no? Puede ayudarse chicos que ya han desaprobado dos veces, dos asignaturas o tres asignaturas y ya están casi en las últimas, ¿no? Para irse o separarse y llegar también. Yo he visto este problema en otra universidad y yo estuve en contra de que, o sea, de que un estudiante forme a otro que está en riesgo académico. Yo entiendo riesgo académico, no como lo entienden ustedes quizás, para mí riesgo académico es que alguien está en riesgo de desaprobar un curso. Lo que ustedes tienen se llama riesgo de deserción o incluso, ni siquiera riesgo de deserción. Pero yo creo, desde mi perspectiva, no he visto estudios todavía, porque a nadie se le ha ocurrido afuera del país, que cuál es el impacto que tienen estos programas sobre los pares, sobre los estudiantes que son mentores. Porque trabajar con alguien que está a punto de desaprobar y es algo con mucha atención. Mi recomendación sería de que no. Si quieren escribir algo acerca de eso, yo encantaba de escribirlo con ustedes. Y Remediación es el libro de Cho, lo voy a pasar por el chat. Esto usualmente lo hace un médico experto de Remediación. Obviamente un médico experto entrenado, ¿no? Listo. Por favor, Bridget, dime. Sí, doctor. Disculpe, entonces, si nos enfocamos, como usted mencionó, que el problema es el déficit de conocimiento por más asesor, por par experto que hay, o sea, con los mejores conocimientos, razonamiento clínico, gráficos, no sé, la mejor exposición que haga, entonces, ¿no va a resolver el problema del riesgo de deserción académica, así seas por conocimientos deficientes que tiene la persona? No, 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 no. Yo estoy en contra de que los estudiantes hagan la educación asistida por pares a estudiantes en riesgo slash alumnos que han jalado porque representa mucho riesgo para los estudiantes que son los mentores, para mí. Es reducir la seguridad psicológica de ustedes. Abajo, abro espacio. Si tienes un estudiante que la razón por la cual está desaprobando es porque no se sabe organizar o porque no tiene conocimiento para organizarse ya explica más o menos qué es lo que hay que hacer y si no hay conocimiento las intervenciones que funcionan son técnicas de estudio, es más, Calvin Chow sugiere que enseñes Active Recovery Space Repetition y técnicas de elaboración. Esa sería mi respuesta. No sé si respondí lo que querías que responda. Sí, sí. Bueno, lo que tengo entendido entonces es que yo puedo darles las herramientas. De hecho, justamente tengo mi asesoría en un rato con estos chicos que están en riesgo de la acción académica y me estoy preparando porque sí quiero ayudarlos. Y sí, usted tiene mucho desierto porque me da miedo tengo una persona que esta es su última oportunidad para llevar el curso, por ejemplo, y siento que es mucha responsabilidad para mí, pero yo le voy a dar como, o sea, mi conocimiento voy a tratar de plasmarlo de manera más entendible posible y espero que ayude, pero por lo que usted me dice, tengo que entender que no es, si la persona desaproba nuevamente, no tengo que pensar que como que es mi culpa, sino que hay muchos más factores que influyen, pero sí, es un tema que me preocupa porque es la primera vez que cambia todo esto de asesorías en mi universidad, en la San Martín y bueno, muchas gracias. No te preocupes, lamento que estén pasando por eso, empatizo con su situación, espero que alguien lo pueda conversar con el encargado del programa de Párez de San Martín. Y nada más, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Igual, si tienen alguna duda, creo que todos las que han hecho preguntas, Bridget tiene mi número celular. No sé, de aquí, ¿quién más tiene? Arlette, dime. Sí, doctor, buenas tardes. Quería hacer una consulta con respecto, por ejemplo, a la tutoría basada en Párez. Por ejemplo, yo como tutora, un ejemplo, ¿no? Me he dado cuenta que en varias ocasiones, al momento que hacen las clases los tutores, en sí, recibe lo que son, en algunas ocasiones, poca audiencia, ¿no? Y no todos los alumnos son capaces de hacer una participación activa y constante. Entonces, por ejemplo, y ahí nos vamos con dos objetivos, ¿no? Si es capaz el tutor que no sabe cómo llegar al alumno, o si es el alumno que capaz está haciendo otras cosas, o por X problemas no puede atender la clase. Entonces, aquí yo voy, ¿qué cosa podría hacer un tutor para llamar la atención, o por así decirlo, cautivar, ¿no? La clase a un alumno y por ende tener más audiencia. Ya, de arranque, si tienes estudiantes que son por pares, o sea, que si es un programa que me dices, lo primero que tienes que hacer con estudiantes es en riesgo, si son en riesgo, es generar un contrato de aprendizaje en el cual tú estableces cuáles son tus obligaciones y las de ellos. Ya, si no es eso y tú quisieras cautivar la audiencia de alguien, hay varias formas, hay una regla que no tiene suficiente evidencia, pero que es algo que todo el mundo repite, que es la de tienes cinco segundos para captar la atención de alguien, pero también está la otra de que si es una clase que no es evaluada como esta, que es voluntaria como esta, que quizás están obligando a ir porque si no te sacan, es muy probable que la motivación baje. Luego, si tienes alumnos que tienen problemas en concentrarse durante tu clase, mi recomendación sería de que metas preguntas al terminar cada slide o cada dos slides y los hagas votar. En mi experiencia, en el estudio que hicimos en Usamedic, el uso de preguntas aumenta la retención de alumnos, ¿no? Puedes usar Mentimeter y esa sería la intervención más fácil, pero de arranque tienes que, con quien esté a cargo del programa de pares que tengas, tienes que definir bien el contrato académico que tienes con la persona, qué es lo que esperas tú de ella y qué es lo que espera ella de ti. Y luego de eso, si tiene objetivos de aprendizaje o no, y ya luego usar otras técnicas, ¿no? Pero de arranque siempre, suena feo, pero no te mates tratando de enseñarle a personas que quizás no quieren ser enseñadas o no quieran aprender. Duele porque uno quisiera enseñarle a todos, pero hay gente que es entrenable, hay gente que es enseñable, hay gente que lamentablemente es enseñable en ese momento, ¿no? Y va a tener que pasar otro proceso porque enseñarle a alguien a cómo convertirse en enseñable, ya no es remediación de conocimiento, es remediación de profesionalismo y ese es otro tema más complejo. Sí, hay que dar cierta autonomía, hay que educarlos en por qué es importante, pero si se dan cuenta es casi similar, es entrenarlo para que recupere su interés por su educación y esa es una tarea muy compleja que requiere puntos de cambio importantes, incluso cambiar el contexto porque qué tal el contexto no es el adecuado, es bien, bien, bien difícil. Sí, miren, ustedes no son salvadores de nadie, lamentablemente no podemos salvar a todas las personas, pero sí a los que quieren ser apoyados, pero sí podemos acompañar a todos. Dime, dime. ¿Qué método utilizaría para evaluar la eficacia de un programa? Porque, o sea, de accedería por pares, el que normalmente es de pretexto pero no sé como que la mayoría no lo resuelve, ¿no? Y como se dijo, a veces hay una, digo, cuando se le coloca una obligación a la clase no como que baja la motivación y tal, ¿no? Si no, no es que casi la eficacia es la eficacia y la eficacia es la eficacia. Ya. No sé si ese método podría ser siendo usado o cuál, porque también si es que no hay un método de evaluación de un programa, entonces, ¿cómo se evalúa que ese programa sirve? ¿Y cómo luego es eso que en los siguientes años la universidad se va invirtiendo en ello, ¿no? No sé cuál sería. Ya. Justo en científica tenemos el plan de escribir un artículo de esto, RIP. Cuando evaluas un programa educativo tienes cuatro niveles. El nivel uno es nivel de reacción, evaluas percepción, satisfacción del programa, pero también puedes evaluar tasa de retención, tasa de ingreso a clases, retención es cuándo os terminan el programa. El nivel dos es el que conocen ustedes que es conocimiento, conocimiento pre y post test. El nivel dos B es habilidades, ¿qué tal si es un programa de pares para que enseñar a hacer hagas? Entonces, el desenlace sería una rúbrica para que hagan el A. El nivel tres es conductas, que se podría evaluar que ustedes hagan un cuestionario de ver si sus pares, sus estudiantes, están manteniendo las conductas que han enseñado. Por ejemplo, hago un taller de flashcards y de cómo hacerlas. Y a los tres meses le hago seguimiento y les pregunto, ¿están usando lo que les he enseñado? Y el nivel cuatro que sería cuatro en general es ¿se logró el objetivo? Estos pares han aumentado su promedio ponderado. Estos pares no han desertado que sería algo más duro y difícil y que requiere mucho más complejidad. Esa es la forma fácil. La forma difícil son métodos más complejos como el método lógico, pero creo que está fuera de la discusión. Es la otra. Y me decías ¿qué temas deberían tocar en la capacitación? Ya. De arranque, un tutor en par tiene que saber cómo gestionar su aprendizaje para enseñarle a otra persona. Cómo dar feedback. Cómo diseñar instrumentos de evaluación porque yo creo que los programas de pares se enriquecen más cuando se hacen desde la evaluación. Ustedes están más acostumbrados a quizás banquear y me parece excelente porque al final alguien entra en pares por eso, ¿no? Para sacar mejores notas en los exámenes. Yo creo que un programa en par es muy esencial más esencial que el que estamos pensando es esas tres cosas. Cómo planificar el aprendizaje del par o sea, tu propio aprendizaje y luego el de otro. Cómo dar retroalimentación porque esta gente estos estudiantes que vienen luego de haber fracasado dos o tres veces o una no vienen bien porque el sistema educativo los ha hecho ñoña y a veces tenemos que como este meme dice tenemos que arreglar lo que no hemos roto. Entonces dar retroalimentación adecuada es una habilidad esencial. es desde yo entiendo lo que te ha pasado desde validar yo entiendo lo que te ha pasado si yo hubiera habido por todo lo mismo que tú durante ese ciclo probablemente tu no hubiera eso aprobado y luego dar la oportunidad de decirle qué es lo que hizo mal sin tocar su personalidad sino he visto que has cometido esto, esto, esto y creo que lo más prudente hubiera sido hacer esto. Ahí no estás diciéndole que él es mal estudiante ni nada. Ahí estás diciendo que ha tenido conductas que no han sido funcionales pero que puede cambiarla y tercero céntrense en diseñar instrumentos de evaluación si el curso al que están formando evalúan acción múltiple solo hagan exámenes de acción múltiple y con eso hagan sus clases si el curso en el que están formando evalúan base de exámenes orales preparen solo exámenes orales esas serían las tres cosas esenciales que diría que formen. Dime Otra, dos preguntas Uno, me parece interesante lo que había mencionado acerca del riesgo psicológico en pares que enseñan a los estudiantes en riesgo en la ciencia académica no sé si podría ayudarme como que a desglosar o describir un poco más qué tipo de riesgo psicológico tienes para poder comentarlo nuevo Claro que sí para eso te voy a comentar que no me acuerdo la definición de Psychological Safety que es seguridad psicológica ¿Ya? Estoy orgulloso de mí cuando digo que no sé algo La seguridad psicológica es un término que se usa bastante pero que a veces no se entiende Vamos a ver dónde está qué significas Ya Es la creencia que se mantiene de que todos los miembros de un equipo o de una comunidad van a estar bien o comprenden que está bien tomar riesgos expresar sus opiniones y demostrar sus resultados Por lo tanto la seguridad psicológica es la ausencia de miedo interpersonal o sea esto requiere de que tú tengas auto eficacia en lo que vas a hacer y de que no exista este miedo de que justo Brigitte comentaba de y si desaprueban es mi culpa Entonces eso es seguridad psicológica cuando no se asegura la seguridad psicológica en un ambiente educativo ocurre este riesgo para el que está entrenando ¿No? Entonces no sé si se ha llegado a considerar eso en el programa en el que están o si se maneja el concepto de psychological safety Yo no sé mucho de eso Quizás la persona que más sabe es un docente de UPSH que se llama Juan Carlos algo no me acuerdo y Daniela Semeniego y Solange Dubroil que son de UPSUR yo creo que ellos tres podrían explicarles mucho mejor esto que yo Dime Tengo una preguntita acerca de lo de la evaluación ¿Considera bien o mal que los mismos estudiantes hagan sus propias preguntas o no sé de repente tienen que ser preguntas elaboradas por los entes ya que están validadas para que tengan una validación por ser Sí, sería excelente que ustedes como pares como tutores tengan un montón de preguntas y esas las usen para dar sus clases ¿Creadas por nosotros o de la universidad? Creadas por ustedes o de bancos pero que se parezcan al examen que le van a tomar a sus estudiantes ¿Tienen más preguntas? ¿Tienen más preguntas? y esperamos contar con ustedes en alguna otra oportunidad y eso sería todo doctor muchísimas gracias y sí Listo ha sido un gusto estar con ustedes me gusta mucho compartir y que hagan muchas preguntas tienen mi número las personas que han hecho las preguntas los que no pueden pedirlo y escribieran para lo que necesitan gracias por su tiempo y su compromiso con CPE muchas gracias doctor y a todos los participantes estaré enviando lo que es el postes para hacer válida su asistencia en vía chat en este momento así que muchísimas gracias por estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!